...está en su casa, hay pescado, en fin, lo que quiera. ¿Y cómo va la causa? ¿Todo bien? ¿Ya encontró los datos que necesitaba? Esa es una información confidencial que yo no tengo por qué compartir con usted, le pertenecen estrictamente al juzgado. Claro, comprendo. No, pero, bueno, se trata de Santiago Díaz Herrera, ¿no? ¿Qué son las cosas? ¿Qué lo acusan? Yo no hablo de sus temas fuera de mi ámbito laboral. Ah, comprendo. Usted es de esos jueces que se limitan solamente a la parte justicia, resolver todo dentro del palacio de justicia. No cree en los laberintos, los vericuetos que hay alrededor. Usted sabe, todos los caminos ya en la Roma. Pero no todo el mundo piensa como usted, señor Lombardo. Hay algunos que creemos que las cosas deben solucionarse según los estrictos márgenes de la ley. Sí, pero la justicia últimamente está jugando a cambiar las mismitas. Yo creo que tengo varias de las difíciles de conseguir. Estaría dispuesto a intercambiarlas con usted. No me interesa escuchar su propuesta, señor Lombardo. Vaya, veo que usted es uno de esos jueces incorruptibles. No se deja corromper por absolutamente nada. Todo hay que solucionarlo a través del palacio de justicia. Muy bien, me parece extraordinario. Y me crea una gran curiosidad. La verdad es que me tiene muy sin cuidado la opinión que usted pueda tener de mí. Yo solo hago lo que es legal. Pero se trata de la libertad de Santiago. Y yo creo tener la clave para conseguirla. Estaría dispuesto a intercambiarla con usted, siempre y cuando yo tenga acceso a ver el expediente. Eso significaría mandar todo mi trabajo a Fujacero, ¿me comprende, Lombardo? Sí, pero el problema de Santiago no está aquí, en Santiago, sino en Marruecos. Y yo creo tener la clave para desatar ese nudo. Ese nudo tendrá que seguir su curso entonces, señor Lombardo. Hay varios modos de desatarlo.